¿Qué tal amigos que nos siguen por este medio con ustedes el reporte meteorológico para este jueves 11 de noviembre? Bien pues no son muchos los sistemas meteorológicos con efectos relevantes en nuestro país, por lo tanto sigue dominando el tiempo relativamente estable. En la zona fronteriza del norte, ahora sí, el Frente Frío etiquetado con el número 8 por parte del Servicio Meteorológico Nacional incursiona en la República Mexicana por el oriente de Chihuahua y norte de Coahuila. El resto del día se desplazará por el norte de Nuevo León y Tamaulipas provocando tardes ventosas. Hoy en la noche y mañana en la madrugada, dicho frente se estará internando en mares del Golfo de México propiciando algunas lluvias en Tamaulipas, vientos helados del norte y marejadillas en costas que se irán desplazando hacia Veracruz, Tabasco y Campeche. También habrá lluvias en sierras de Chiapas y costas de Quintana Roo. Ya para el sábado habrá teguanos, es decir, fuertes vientos en la ventosa del Istmo de Tehuantepec. Por otro lado, en los mares del Pacífico, también el ciclón tropical Terry ya es historia. Vientos y sallados y aguas frías lo disiparon. Lo más probable es que sea el último de la temporada porque en los modelos no se prevé el surgimiento de otro por lo menos en los próximos 12 días. Hasta el momento en el Pacífico se llevan 19 ciclones tropicales, 5 de los cuales entraron a tierra. Dolores en Michoacán y Colima, Nora en Jalisco, Olaf en Baja California Sur, Pamela en Sinaloa y Rick en Guerrero y Michoacán. Aquí en la región de Bahía de Banderas habrá cielos con predominio de sol a mayor parte del día, mezclado a ratos con nubes traslúcidas que no ofrecen posibilidad de lluvia. La temperatura máxima rondará los 31 grados y medio. La mínima ocurrida en este agradable amanecer fue de 21 grados centígrados en la periferia, 23 grados en centros urbanos. De momento eso es todo, informó Víctor Cornejo. Estamos al pendiente.